Ya va, ven contigo. Me voy a portar bien. Me disfrazas otra vez y... Te lo prometo que con mi hija y yo vamos a estar calladitas. ¡No quiero estar encerrada! ¡Quiero darle un abrazo a Paz y a Lupita! ¡Quiero ir con ella! ¡No, no, 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 no! Escúchame, no puedes salir, sabe que peligros, tranquila. Comprendo que estés nerviosa, princesa, pero si salimos alguien te puede ver. A ti también te estamos protegiendo, Lunita. ¡Déjenme! ¡Quiero ir con vos! ¡Ya déjenme! ¡No, no! Tranquila, no grites, tranquila. Te estamos cuidando, tú sabes que es peligroso afuera. ¡Quiero estar con vos! ¡Quiero estar con Lupita! Ya no. Tranquila, tranquila. No hay que confiar, hermana. Vamos a compartir la misma sangre con mamá y eso la puede salvar. Nos falta tanto por vivir a su lado, carnalita. Sueño con que algún día nuestra mamá le pueda enseñar a mi hija todo lo bonito de la vida. Desde lo más simple como aprender a cruzar una calle. Y siempre que llegues a un lugar que represente algo importante, vale la pena detenerse. Miras a todos lados, hacia allá, hacia allá, hacia allá, para todos lados, para estar seguros en qué momento poder avanzar. Y agarrabas de la mano, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Pero cuando vayas solita, hazlo con cuidado. Mira, cuidado. Dejas que pase la bicicleta, mides el peligro. Acabo de imaginar a nuestra mamá guiándonos como siempre. Lo curioso es que pensé en el rostro de mi hija y la niña que imaginé fue Sam. Tu corazón te llevó a eso. Tú quieres a Sam como si fuera tu hija. Es que la traigo todo el tiempo en la mente. Cómo me gustaría que nuestra familia pudiera volver a estar feliz y unida. Yo nunca había tenido una familia así. Ay, mi vida. En esta casa vas a tener muchos días bonitos, si Dios nos lo permite. ¿Qué pasó, Nandi? ¿Todo bien? Ay, hermanita, es que ahora nos está lloviendo sobremojado. No quiero preocuparte más, pero te quería avisar que Sam está muy mal. Ay, yo quiero. Mira, Lupita, papá. Por favor, tráimela. ¿Y tú? ¿Por qué tanta urgencia de vernos? Espero que no hayas hecho ninguna estupidez. No, por supuesto que no se atrevería. Sabe que sería su sentencia de muerte. ¡Habla, carajo! Lo que pasa es que... Bonito se me escapó y no sé dónde está. ¡Habla! 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 ¿Cómo está bien Luis? Ya le hicieron la transfusión, pero está en terapia intensiva. Todos estamos esperando un milagro. Ay, Sam. Algo me decía que tenía que arriesgarme a venir a ver a Sam. Repitió tu nombre decenas de veces. Como si también sintiera lo mismo que tú, Paz. Algo aquí adentro me dice que me queda muy poquito tiempo con Sam. Siento que el destino está por separarnos. No sé por qué siento este angustio tan feo. ¡Viniste, Paz! Sí, mi niña. Necesitaba este abrazo como no te imaginas. Yo también ya quería abrazarte y decirte lo que tú me dices. Todo va a estar bien. Ay, mi chiquita. Es Mire. Sí. Hermana, ¿qué pasa con mi mamá? Paz. Mi mamá. ¿Por qué estás llorando? Ya, por Dios, Mireia. ¿Qué dijeron los doctores? Mi abuela Lupita debe de estar bien. En los hospitales curan a todos. Dile que le den sus medicinas. Tranquila. Sí, va a estar bien. Va a estar bien. Quiero ver a mi abuela. Sí, mira. El doctor que trajo a Esteban logró estabilizarla. Él dijo que... que se va a poner bien y ella te va a estar esperando. Ay, ay, ay. Ay. Gracias, gracias por avisarme. Ahorita me regreso. Le voy a dar las gracias a Esteban porque sin su ayuda no sé qué hubiera sido de mi mamá. Dale un beso a Lurita de mi parte, por favor. Sí, hermanita. Está bien. Ay, ya. ¿Qué pasó, Paz? Al menos parece que la virgencita nos escuchó y nuestro roble va a seguir en pie. Ay. Va a estar bien, tu abuelita. Va a estar bien. ¿Por qué no le dijiste nada? Mamá, mi abuela acaba de sofrir un paro respiratorio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué le voy a causar un gran dolor por eso? Ella no va a alcanzar a llegar. Lo único que podemos hacer es esperar. Pero podría estar aquí con nosotros. Los médicos están tratando de revivirla, ¿sí? Solamente tenemos que tener fe. Se los pido. Se los suplico. No me hagan daño. Les voy a traer al chamaco. No tolero errores. Señora, Paz Roble llegó a ver a la niña. Espero sus indicaciones. Escúchame bien. Voy a conseguir el trayecto de ese tan bonito con las cámaras de seguridad. Cuando lo encuentre, me la mando. Tienes que encontrarlo. ¿Escuchaste? Sí. ¿Entendiste? Sí, patrón. ¿Entendiste? Sí, patrón. ¿Qué? Quiero dar el golpe. Ya. Paz está con la niña tonta. No quiero esperar más. No, 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 no. No tenemos que apresurarnos. Tenemos que dar un golpe certero. Y así acabamos con todos. Necesitamos el desfibrilador. ¡Despejen! Otra vez. ¡Despejen! Otro ciclo, otro ciclo. ¡Más carga, otro! ¡Despejen! ¿A dónde me vas a llevar? ¡Vamos a la casa! ¡No me importan las cucarachas! ¡Llévame contigo! ¡Me voy a portar bien! ¿Me disfrazas otra vez y te lo prometo que con mi hija y yo vamos a estar calladitas? Mi amor. Nandi, vamos por platos y vasos. Me olvide. Sí, vamos. Gracias. Mi niña, ya sé que estás desesperada, pero no te puedo llevar conmigo. ¿Eh? ¿Cuándo vas a venir por mí? Ay, no lo sé, chiquita. Ya sabes que si vengo te pongo en peligro. Yo no quiero que nada malo te pase. No entiendo. Yo te extraño mucho y quiero estar contigo y con mi abuela Lupita. Mira, a veces la vida nos pone muchas pruebas como ahorita. Tenemos que ser muy valientes, ¿sí? Tú y yo siempre vamos a estar unidas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que tenemos un hilito así? Que es un hilito mágico que nos mantiene siempre cerca. Yo le llamo así, pero otras personas le dicen destino. ¿Te acuerdas? Es esa magia que nos conecta con las personas que tienen que conocerse. Así como nos conocimos tú y yo. Nunca olvides que te quiero mucho y que eres lo más bonito que me ha pasado. Ve, chiquita. Ve, ya no llores, ven. Ay, mi niña, mira. Cuando te sientas triste o solita, pon tu manito en el corazón, anda. Y siente ese hilo mágico que nos une con cada latido. No importa que estemos lejos. ¿Sí? Como nuestra canción. Sí, mi amor, sí. Como nuestra canción. ¿Cómo va? A ver, ¿te acuerdas? Mereces ser feliz. Querrías todo el día. Porque la alegría es algo que... El hombre vista. La alegría es algo que se mantiene para la alegría. Yendo luna. El hombre día elevado, como la alegría y Summerーム. Que estasвинukas ata un desbloque por eso.